La pasión por España es cada vez más evidente, con nuestro país dando pequeños pasos hacia la recuperación. La inversión extranjera crece, todo apunta a que hay un renovado interés en el mercado por todo lo español. Pero ¿cuáles son exactamente las gangas de la bolsa española? Confiesa José María Rodríguez, tan al estatecnicodebolsamania.com, que dentro del sector financiero le gustan especialmente Caixabar y Banquinter sobre la entidad catalana, asegura que podría dejar atrás el movimiento lateral para retomar así la tendencia alcista de los últimos meses. También muestra su predilección este experto por el sector acerero. De él nos dice que lo cierto es que desde el punto de vista técnico me siguen gustando mucho acerinos y arcelormital, aunque señala que algo más la primera. Otras apuestas seguras para Rodríguez son acciones que se ha quedado algo más rezagada que el mercado y gas natural. Uno de los títulos más alcistas para este experto a medio plazo. Por último, se fija este experto en el sector media y en Mediaset España en particular. Nos dice que está inmersa en una tendencia tremendamente alcista y que en las últimas semanas se ha quedado algo más rezagada que a tres media. Más allá de todos estos títulos, ha abierto José María Rodríguez que para que sean verdaderas gangas, debemos esperar a que el mercado corrija para comprar. Como he dicho mil veces, hoy por hoy es tarde para comprar y pronto para vender. Gracias. 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 Gracias.